Vamos a hablar un poco de las elecciones nacionales 2023. Recordemos que el próximo 13 de agosto son las pasos nacionales. Vamos a hablar del padrón porque ya está habilitado el padrón provisorio. Está disponible el padrón provisorio para que la gente pueda controlar y verificar los datos si están realmente bien asentados y bien cargados. 35.815.436 argentinos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de este año. Así surge del padrón que desde esta medianoche publicó la Cámara Nacional Electoral para consultar. Se trata del padrón provisorio sobre el que se pueden hacer reclamos en casos puntuales y cuyo número se modifica poco respecto del definitivo que se conocerá en julio, un mes antes de las PASO. En Chaco quienes están en condiciones de sufragar son 999.970 personas. En el departamento San Fernando la cifra es de 364.317 y en resistencia particularmente 262.567. Y todos aquellos que quieran constatar sus datos lo pueden hacer dirigiéndose a www.padron.gov.ar www.padron.gov.ar Aquellos que cumplan los 16 años de edad hasta el 22 de octubre próximo deben corroborar que figuren en el registro. En caso contrario deberán solicitar su inclusión. Los reclamos se podrán hacer de manera online al momento de la consulta. Lo que aparecerá en el registro online al momento en que el votante ingrese su número de DNI y distrito en que vive será el circuito electoral y la sección electoral en la que le tocará votar. No así la mesa ni el número de orden porque no son datos definitivos en esa instancia de chequeo de información y posterior corrección en caso de ser necesaria. Las consultas sobre dónde votar pueden hacerse también en una línea 0800-999-7237. 0800-999-7237. También allí se puede consultar sobre el padrón provisorio que desde esta medianoche ya está disponible para que la gente pueda ingresar, pueda verificar sus datos y en caso de algún reclamo lo pueden hacer allí mismo vía online. Esto tiene que ver con las elecciones nacionales presidenciales, las PASO en agosto y las generales en el mes de octubre. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia. Transmite desde el first panel de noticias delan Desai wrench. La verdad es que regal 在 Occup israelí soccer en Cuba y de esta vez estribil para ello, Gracias.